...y si no nos acordamos de dónde venimos, si no nos recordamos, no digo yo todos los días... ...pero de vez en cuando, dónde venimos, vamos más. Yo creo que la historia debemos de tenerla siempre presente. El Ayuntamiento ha presentado este martes la restauración que a lo largo de tres años... ...se ha llevado a cabo en la red de senderos tradicionales de la muela. Porque este proyecto no es que ha nacido ahora, hace dos años, la resenda estaba cientos de años... ...y yo siempre, a todos los ayuntamientos le he dicho, yo creo que esto se debía de sacar adelante. Finalmente la insistencia de Manolo Gambín ha tenido sus frutos. Manolo Gambín, verdadero alma mater de esta iniciativa, que llevaba muchos años que era una iniciativa que quería dejar... ...y ya no es un legado de Manolo Gambín, es un legado para el pueblo de Alhama impulsado por él. Creo que al final, los 30 kilómetros de recuperación de senderos son 30 kilómetros de cultura, de historia... ...y de vidas humanas reflejadas en la figura de Manolo Gambín y ya quedan. Un poco para la historia del municipio de Alhama y para un legado de todos los que han pasado por él durante muchos años... ...de sus hijos, de sus nietos y de las próximas generaciones. Y por todo ello, pues quería darle las gracias personales a Manolo por ese impulso, impulso sin el cual habría sido imposible... ...haber acometido esta recuperación de una parte de la memoria y de la historia del municipio de Alhama. Ese impulso le ha llevado a Manolo Gambín a protagonizar el vídeo promocional de estos senderos... ...y a compartir recuerdos de un pasado que no es tan lejano. De la vida de antes, pues sí, pasamos días buenos, pero lo que pasamos era el día malo, recuerdos históricos de penas. La restauración de estos caminos también ha permitido recuperar algunas estampas del pasado de nuestro municipio. Nuestros antepasados, nuestros viejetes, y no hace tantos años, como tú decías, cargados a lo mejor con una garba de leña... ...que podía pesar perfectamente 40 kilos. ¿Y estaba peor la senda que está ahora? Estaba peor, no había barandillas, no había escalones esculpidos en la roca... ...y la bajaban cargados de leña, de varas de baladre, de cosas que hubieran comprado en el berro... ...subían cargados de sacos a las pedanías y demás, subían comiendo naranjas, naranjas, eso es un relato curioso... ...subían comiendo naranjas por la Cuesta del Salto, que era lo que llevaba a andar muerto... ...porque a lo mejor en algunos de los huertos se la habían dado, o la habían cogido... ...el régimen de préstamo, exactamente. Y claro, en ese seguir comiendo naranjas y tirando las cáscaras, las borregas también les seguían... ...y era curiosa la estampa de ver, una fila de trabajadores que iban a por leña o lo que fuera... ...y una fila de borregas detrás comiéndose las cáscaras de naranja que iban dejando. Bueno, estos son relatos que aparecerán en ese libro que ha anunciado Antonio... ...que quizá después del verano esté publicado sobre la muela, sobre las historias de la muela... ...es un rescate del patrimonio cultural, material, el que hay allí sobre el terreno... ...y el inmaterial que está en las cabezas de Valoro Gambín y de otros mayores que todavía viven en Alhama... ...y que saben mucho y han vivido mucho también el paso por la muela o el trabajo en la muela. El edil de Medio Ambiente, Antonio García, ha destacado la importancia turística de estos senderos. Al final es un parque que se ha convertido aquí en un parque periurbano, que está a disposición... ...como he dicho antes, de todos los vecinos de Alhama y de la gente que nos visita... ...que ya sabemos que hay gente que viene exclusivamente a Alhama a hacer estos recorridos... ...y que al final se queda aquí, come o incluso puede dormir aquí y disfrutar de estos espacios. Manolo Águila, técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, ha descrito algunas de las escenas... ...parajes y restos con los que el visitante se encontrará al recorrer los senderos. Una muralla ahí infranqueable, yo me recuerdo con 4, 6, 8 años viendo esa muralla y pensando... ...qué habría al otro lado de aquel lugar. Nunca supe en aquella época que había una red de senderos... ...que los jeberos, los berreños y los salameños también utilizaban para ir allá arriba... ...a coger leña y traerse leña, a coger varas de baladre, a relacionarse, a vender, a traer ganado, etc. Entre otras cosas, porque incluso viendo los mapas tridimensionales como este que tenéis en pantalla... ...pues uno se da cuenta de cómo es el efecto muralla, ¿no? Fijaros Alhama aquí abajo... ...y cómo todo el paredón de la cara sur de la Sierra de la Muela... ...pues genera una dificultad para llegar a los barrancos de Jebas o adentrarse en Sierra Puigna. Pero bueno, la gente de antaño se abría caminos por donde buenamente podía, a veces con mucha habilidad y mucha inteligencia. Superaba farallones rocosos como estos, de una gran belleza, de una gran singularidad ambiental. La mayoría de la gente que viene por aquí, tanto si son conocedores de la geología de esta zona... ...como si no, aprecian mucho los recursos geológicos y ambientales de biodiversidad natural... ...que se han desarrollado sobre estos recursos geológicos. Hay formaciones espectaculares, algunas las habéis visto en el vídeo. El anillo del gigante, por ejemplo, que lo hemos bautizado así. El caso es que un buen día, tras todos esos trabajos que ha mencionado Antonio... ...previo de documentación en archivo, de entrevistar gente, de recorrer un poco... ...empezamos los trabajos de recuperación de las sendas. En algunos casos había trazas ya preexistentes, en otros la mayoría estaban destrozadas... ...por las repoblaciones forestales que ha mencionado Antonio, de los años 70. Y bueno, pues con este equipo de obreros, varios obreros, tanto en la primera como en la segunda fase... ...de trabajo ya de campo, hemos ido corrigiendo pendientes, en algunos casos exageradas pendientes... ...con la instalación de materiales siempre de la zona. Hemos hecho incluso pasos de agua, esto que estáis viendo son imágenes de los trabajos... ...en el momento de estar desarrollándose. Pasos de agua que hoy nos han demostrado, con las lluvias que han caído en todo el periodo... ...que va desde que empezamos los trabajos en el terreno hasta la fecha actual. Nos han demostrado que sendas que antes se podían ir fácilmente ya no se van por estos pasos de agua. Hemos ido adaptando los senderos más o menos al trazado original, pero también a la configuración del terreno... ...para que los impactos fueran los menos posibles. Las brigadas de trabajadores se han esforzado, tanto en invierno como en las épocas más calurosas... ...como ha sido este año, ya llegando finales de abril, en acondicionar accesos, cunetas... ...en extraer piedras, a veces donde no las había, para poder acondicionar el firme. En lugares de fuerte pendiente, por donde antaño había una senda y ya había desaparecido por el abandono... ...recuperar los zigzags y además mantenerlos en buenas condiciones para que la erosión no se los llevara. En algunas zonas, abrir la caja de la senda. La caja de la senda es la plataforma donde se va a sentar la senda, porque las terrazas de repoblación... ...o los trabajos del oleoducto, que es el caso que se ve en esta imagen, se lo habían llevado por completo. Y a la par, hemos ido incorporando en estos dos años, en estos dos periodos, en estas dos fases, la primera señalización. A día de hoy, toda la red de senderos está señalizada. Uno de los retos más singulares que tuvimos fue, precisamente, el de la senda... ...que más emocionantemente Manolo habla en el vídeo, la de la Cuesta del Salto. Esto que veis aquí es la imagen con la que nosotros nos la encontramos. Peligrosamente acondicionada porque pasaban algunos corredores de montaña por donde a ellos se les había ocurrido que podía ir la senda. Pero, prácticamente, salvo Manolo, nadie sabía por dónde realmente iba. Y cuando la localizamos, pues el tramo que estaba así era tremendamente peligroso porque ahí pegabas un resbalón y te ibas al vacío. El salto, el verdadero salto, que comienza aquí donde se ve esta imagen, era un lugar donde uno se despeñaba casi seguro. Tenía la huella estrechísima, difíciles apoyos, carencia de escalones. Y después de todos los trabajos, el reto de la senda de la Cuesta del Salto, pues nos permitió abrir una caja de senda suficientemente amplia. Poner una barandilla que, después de dos años, está allí aguantando contra viento y marea. Una barandilla segura, una barandilla que ha permitido que el paso por la Cuesta del Salto, donde, además, hoy día, hemos esculpido en roca algunos escalones. El trabajo también ha llevado a eso, a esculpir escalones, para hacer más seguro el tránsito de la gente. Pues ha permitido que pase de ser una senda, en primer lugar, desconocida, un patrimonio cultural, material sobre el terreno. Y con una cultura inmaterial en la memoria de la gente que existía, pero que no habíamos rescatado, pues que esté presente allí sobre el terreno. Y, además, muy transitada desde que la aperturamos. En este trabajo, también lo ha mencionado Antonio, nos hemos ido a recuperar sendas en otros lugares. Esto que veis aquí ha sido lo que se llama la instalación de Manperlane en rampa italiana. Es el nombre que recibe este tipo de corrección de la pendiente para hacerla más suave y más cómoda. Esto es, por ejemplo, en la senda de las Barsas, recientemente recuperada con la colaboración de los vecinos de Jebas, por cierto. Precisamente une todas las Barsas de Jebas. La historia de las Barsas de Jebas, del agua, del aprovechamiento minimalista del agua, es tremendo. Y, bueno, pues aquí tenéis una balsa que estaba totalmente cubierta por tierra. Y la hemos rescatado también en todo este trabajo para que tome sentido lo de la senda de las Barsas. También la hemos señalizado, como veis en esta imagen. Y otra actuación también singular, que está por concluir, es recuperar un patrimonio valiosísimo. Y es un trazado del caño Espuña, muy desconocido, que estaba ya prácticamente en vías de desaparición, que recorre, que discurre por la falda oeste de la Sierra de la Muela. Ese trabajo no ha concluido, hemos llegado hasta un punto concreto de un valor tremendo, que es este. El acueducto que discurre por uno de los barrancos más profundos que baja por esa ladera. Ahí nos hemos quedado, hemos hecho aproximadamente un kilómetro, kilómetro y pico de recuperación del caño. Hay muchos pasos de agua. Ha habido incluso una colaboración, y no solo en este trabajo de la recuperación del caño Espuña, sino también en otros, como la senda de la Cuesta del Sato, donde los ciudadanos, los habitantes, los propietarios de sus terrenos, se han brindado a dejarnos poder actuar allí y poder abrir la senda, corregir vallados, o en este caso que veis aquí, esto es un cultivo de almendros que había tapado por completo el recorrido de ese ancestral caño Espuña. Hemos actuado también en el berro, lo ha dicho Antonio, con la senda de la Molata, la que lleva al Sagrado Corazón de Jesús. Y hemos actuado en otras zonas del término municipal, como ha sido el río Guadalentín, recuperando también una vieja senda que iba por el hondo del río hasta el mirador de Guadalentín. Los obreros ahí también se han dedicado no solo a recuperar la senda, sino a eliminar toda la vegetación. Hay muchas especies exóticas e invasoras que se nos están colocando en los aladares de Guadalentín. Y quizás una de las actuaciones también más llamativas en materia de restauración ambiental, ya no solo de la senda, ha sido lo que hemos hecho en el paraje de la Alcanara. Dentro de la finca municipal de interés ambiental de 214 hectáreas, que se llama la Alcanara, hay 18 hectáreas que tienen unos viejos cultivos abandonados de granados, en algunas en partes secos, con basura, con tendidos de río por goteo que ya no se utilizan. Pues todo eso hemos empezado a actuar. Llevaremos ahora unas tres hectáreas, tres y media aproximadamente hechas. Hemos retirado el sistema de río por goteo. Se ha eliminado todo el material seco que había y se está preparando para introducir la vegetación natural de la zona. Y en esto una gran noticia. Hemos sido capaces en este periodo, con este equipo de gente, recuperar, mejor dicho, reproducir una especie muy amenazada que es emblemática para los aladares de Guadalentín. Esa cosita verde que veis ahí tan diminuta es el primer ejemplar que, después de tres intentos, nos salió de Almarjo. Una especie exclusiva de asaladares que en todo el continente europeo solo se da en cuatro o cinco puntos del sureste español y que la tenemos en los asaladares de Guadalentín. A día de hoy tenemos unos 600 ejemplares de Almarjo. Y en mi despacho habrá tres millones de semillas preparadas para seguir investigando cómo sacar adelante esta planta para que en la siguiente fase, que esperamos que empiece en octubre, podamos empezar a plantarla en los aladares de Guadalentín, en aquellos lugares que han sido destrozados. En resumen, ¿qué hemos hecho? A parte de estos trabajos que he terminado por contar ahora, en lo que a la Sierra de la Muela se refiere, y tomando el plano de ese folleto que ha dicho Antonio, que vamos a presentar en cuanto esté concluido, pues en la zona oeste de la Sierra de la Muela hemos recuperado la senda de los molinos, que veis aquí, la senda de los corrales, esta de aquí, marrón, la senda de la Cuesta del Salto, la senda de la Rellana, esta verde, está pendiente de recuperar, pero esto ya depende de la Dirección General de Medio Natural, la vieja cuesta de la Seta, de la Cuesta del Salto, que estaba mal llamada, entonces se llama la Cuesta del Cenajo, que sabéis que tuvo un desprendimiento. Hemos actuado también toda la senda de la Cresta de la Muela, aquí hemos corregido muchos procesos erosivos y hemos hecho cizá, hemos recuperado la vieja senda del Fuente Borrego, en el trazado más aproximado a como era, y en todo este proceso hemos intervenido en la senda del Rento, que aquí la veis, en su conexión con la de la vereda de los Azagadores, y en la senda de las Balsas, que ya está prácticamente acondicionada para que se pueda recorrer, un sendero de aproximadamente unos 3 kilómetros, que va a permitir unir todos los caseríos de Jebas, y con la excusa de unir precisamente las Balsas. ¿Resultado de este patrimonio? Pues un numeroso recurso patrimonial, no solo como soporte deportivo, sino también como soporte para el conocimiento del medio, para la realización de actividades didácticas, incluso para la investigación, que ya hemos empezado a aprovechar desde el programa Sendalama, un patrimonio cultural valiosísimo, asociado a toda la actividad de la que Manolo es un ejemplo, una riqueza de biodiversidad que esta muela tan cercana a nosotros tiene, en forma de rapaces, de otro tipo de fauna o de flora, y luego pues la semblanza que esto supone, en primer lugar para Manuel Gambín, a él le hemos dedicado este pino sobre el que estaba apoyado en el vídeo, un rincón valioso, él lo menciona, era el único pino que había entonces en la muela cuando ellos subían cargados, de lo que importaran o bajaban cargados de leña, y bueno, pues esto es todo. Yo no quiero terminar sin agradecer a compañeros que tengo aquí, a Paqui, a Carlos, por ejemplo, la colaboración que han tenido, a Pedro Provencio, a Javier Maestre, a todos los que se han dejado la piel por hacer posible durante estos dos años que pudiéramos sacar adelante este trabajo, y luego pues algunos compañeros también que hacen tareas administrativas y a los que han hecho de figurantes en algunas de las imágenes que habéis visto en el vídeo, que algunos de ellos nos acompañan también hoy. No puedo ya añadir, nada más que muchas gracias a todos los que han participado en este proyecto. El Edil Antonio García sí ha añadido algo más, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se respeten estos espacios. Que la gente respete estos senderos, que no se salga de sus trazados, porque si no, no podremos avanzar. Nosotros queremos ir más allá, como ha dicho Manolo antes, seguir consolidando estos senderos año a año e intentar recuperar las zonas que están degradadas con plantación autóctona de la zona. Y estamos en contacto permanente con la Dirección General de Medio Natural para que hacer esa colaboración y con las plantas que ellos tienen en su vivero, plantas autóctonas de la zona, poder recuperar esos espacios que están degradados. Pero sobre todo pedirle a la gente que respete estos senderos y respete estos trazados, porque si no, no podremos seguir avanzando y disfrutando estos espacios naturales. Y también ha hecho una pormenorizada descripción de los trabajos realizados. Estos trabajos se han dividido, los que debemos dar a conocer así, en tres fases. En la primera fase lo que hicimos fue investigar la documentación que había en diversos archivos y antiguas cartografías, hacer también los primeros recorridos de campo para localizar los antiguos trazados de estos senderos y arriesgar de documentar para conocer los detalles históricos de estos senderos. Entrevistas y recorridos con personas mayores, antiguas, usuarias de estos caminos de la mula. Y esta primera fase discurrió durante el final del año 2015 y el principio del año 2016. Una vez que ya teníamos este trabajo documental, la siguiente fase fue entre el final del año 2016 y principio del año 2017, que lo que se hizo fue explorar las primeras sendas de identificación de estos trabajos para restaurar estos senderos y en muchos casos se trataba de la apertura de una nueva traza por estar la antigua desaparecida a causa sobre todo de las repoblaciones que se hicieron forestales en los años 70 en el monte de la muela. Esta recuperación se llevó a cabo sobre todo en la senda de la cuesta del Salto, la rellena, la rellana, los corrales, los molinos y Fuente Borrego y se hicieron mejoras en otros, entre ellos los de la cresta de la muela, el rento y la vereda de los azagadores. Además, se emplearon pequeñas cantidades económicas en la incorporación de la primera señalización de la red y algunos materiales para la consolidación de firme en estos senderos. Todos estos trabajos que se iniciaron, como he dicho, se hicieron con los consejos comarcales, la disposición de este ayuntamiento de mano de obra que se hizo para esta recuperación. La segunda fase se ha llevado a cabo durante el final del año 2017 y el principio del año 2018 y en este periodo lo que hicimos fue la realización de trabajos de reparación de los daños que habían causado en estas sendas las lluvias, sobre todo las que se produjeron en el pasado diciembre del 2017 que fueron intensas y también se aprovechó para hacer mejoras en algunos de los trazados, corrección dependiente producida por los procesos erosivos e incorporación de nuevos pasos de agua, eliminación de trochas y atajos y construcción de fajines y albarralas. Se actuó en todas las sentas antes mencionadas más la del Cerro del Castillo, la de las Balsas y Lomas de Gutiérrez en Jebas y la del Cerro de la Molata en el Berro y también la que comunica Jebas con el Berro. Esta senda también se actuó. También durante este periodo se han incorporado también numerosas actuaciones de restauración ambiental, no solo en senderos sino también en espacios naturales de este municipal, de este ayuntamiento, sobre todo en las fincas que tiene este ayuntamiento en estos espacios naturales. Así, por ejemplo, además de intervenir en los senderos de la mueble en Jebas, se han realizado trabajos de eliminación de especies exóticas, retirada de residuos y mejora de la vegetación natural tanto en los aladares de Guadalentín como en el propio río Guadalentín. Se ha actuado también la finca municipal del Barranco de El Berro que tiene este ayuntamiento en Sierra Espuña, también en mejorar el nacimiento de Fuente Borrego o en comenzar la recuperación del antiguo trazado del Caño Espuña a su paso por la Sierra de la Muela. Además, en esta segunda fase también se han empleado pequeñas cantidades económicas en la mejora de la señalización de la red y en los materiales de corrección de estos procesos erosivos. También se ha realizado un vídeo divulgativo sobre los trabajos de restauración de estas sendas que hoy damos a conocer este vídeo. Este vídeo también ha sido subreglado íntegramente por la Concejalía de Medio Ambiente y en breve también se va a presentar un folleto mapa donde aparece toda esta red de senderos y más tarde también está previsto que se presente un libro sobre la historia y los recorridos de estos senderos tradicionales en la muela. La inversión total de estas dos fases de la 1 y la 2 han contado con los trabajadores como he dicho antes del programa de fomento de empleo agrario Consejos Comarcales que están financiados por el SEPE el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Estado y la aportación municipal a estos trabajos ha sido de 25.912 incluyendo aportación en mano de obra la aportación en material y el pago de este vídeo que he señalado antes. Dentro de la fase 2 hay que destacar que también se ha destinado una parte de este trabajo a otras actuaciones de restauración ambiental que no han sido la recuperación o la mejora de esos senderos únicamente. Los senderos que se han recuperado o rehabilitado son más de 30 kilómetros de estos senderos disponibles que ya están disponibles para todos los ciudadanos los vecinos y vecinas de Alhama y todos los visitantes que quieran venir a disfrutar de este gran espacio verde que tenemos junto al casco urbano concretamente los senderos que se han restaurado han sido la senda de la Cuesta del Salto que tiene una longitud de 3,7 kilómetros y un desnivel de 280 metros acumulados la senda de la Rellana que tiene una longitud de 1,8 kilómetros y un desnivel de 200 metros la senda de los Corrales 2,4 kilómetros y 120 metros de desnivel la senda de los Molinos 1,4 kilómetros y 90 metros de desnivel la senda de Fuente Borrego 5,9 kilómetros y 50 metros de desnivel la senda Cresta de la Muela 5,2 kilómetros y 290 metros de desnivel y la senda de Rento 13,3 kilómetros y 320 metros de desnivel me gustaría agradecer a todas las personas o todas las entidades que han hecho posible este gran proyecto primero destacar la colaboración de la Dirección General del Medio Natural y en especial agradecer el trabajo del agente forestal Alonso Millano sin él no habría sido posible esta restauración tampoco agradecer también la colaboración de Lázaro de Naturo Sport si su colaboración tampoco habría sido posible también la colaboración de la Asociación de Vecinos de Jebas a todo el equipo técnico y operarios municipales y en especial a todos los trabajadores de los consejos comarcales que han hecho posible este trabajo de recuperación y como no hacer un agradecimiento personal y especial a Manolo Gambín que ha sido el alma mater de este proyecto como se podrá visualizar en el vídeo sin él este gran proyecto no hubiera sido posible porque desde el primer día que yo aterricé en la concejalía él puso su empeño y su sabiduría en convencernos a todo el equipo de gobierno de que esto era muy importante que no podíamos dejar de pasar esta oportunidad y que habría un antes y un después en este ayuntamiento y era un trabajo de recuperación en el que no solo se recuperaba un espacio de patrimonio público pero que también lo que se iba a hacer era una parte de memoria histórica esta memoria histórica que como Manolo lo dice en el vídeo es muy importante porque esta red de ascenderos aparte de disfrutarla lo que servía era de unión entre el casco entre el casco urbano y las pedanías altas de Jebas y el Verro la muela sirve de unión se separa los barrancos de Jebas de Alhama y antes solo había una vía de comunicación no existía en carretera y era a través de la muela y los vecinos del Verro y de Jebas solo podían acceder al municipio a través de esta senda entonces como ya he dicho antes con esta recuperación lo que hacemos es una recuperación de esa memoria histórica tan importante y